Bienvenido mi gente de Fuego en la Radio, Tontón 80 de este lado, estoy con el super, 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 el super nuevo. Estamos ahora mismo en Barcelona, estaban haciendo un ensayo de una actividad que tienen y una vaina. Hay un chisme fuerte, no me gustan los chismes porque ya yo me retiré esa vaina, pero... Dije que no le gustan los chismes, a ti siempre te han gustado los chismes. Me han gustado, pero estos chismes que hay ahora, mimito, yo veo como que tú no estás en ese chisme que deberías estar. ¿Tú sabes por qué tú deberías estar en ese chisme? Porque de los artistas dominicanos que suenan en Europa, Rochi, Chimbala, Lírico en la Casa, Atomi, el de la Nueva Escuela, Super Kenny. Mientame a los otros para que después nos digan que yo no estoy... No, esos son nada más. Lo que suenan. Ya no hay más. ¿Verdad? Entonces, el alfa está aquí en Europa y dijo que se pongan bronceador, que se yoqué. ¿Tú viste? Dije que tú no lo viste. No, yo veo todo. Yo lo que no comento nada porque yo no ando en ese flote que quede chisme, tú sabes. Está bien, pero yo nunca he visto el Lírico. Pero la gente, tú sabes que hay una fanaticada, hay un porciento de la fanaticada que está ignorante, que no sabe la realidad. Y la gente tiene que saber que yo soy uno de los embajadores, uno de los que abrió la puerta para que los que están ahora entren. ¿Para que entren a Europa? Para que entren a los que están ahora, ¿me entiendes? A nivel de ritmo. Cuando el dembow se comenzó a meter en España, las canciones mías fueron de las primeras que se metieron en España. Después de Super Kenny, la nueva escuela, que es una realidad aquí en España. A Tommy, después vine yo. ¿Entiendes? Nosotros tres prácticamente hemos sido los embajadores para que el género de dembow, de República Dominicana, conecte aquí en España. Hay mucha gente que no sabe eso, que van a comentar saco de disparate porque no se sabe la historia de la vuelta. Y es bueno ponerlo claro. El principio, como cuando empezó Manjado, cuando empezaba el chi, esa gente, que abrían los primeros pasos, después vinieron los pepes, vinieron un par de gente más y siguen viniendo. Hay gente que tiene que estar clara de eso. Los que están peleando ahora de que por la corona. Sí, pero yo no vine a hablar de eso. Yo no vine a hablar de eso y que se corona ni nada. Yo lo que digo, que tú dices, no, yo no estoy en Chime ni me gusta estar en Chime. Yo tampoco nunca he visto a Lírico metido en un Chime. ¿Tú lo has visto a Lírico? No. Y ahora él se enganchó de la vaina de que me puse mi bronceador. ¿Tú lo viste? No, yo voy a tener que comprar el mío también. Métete tu bronceador porque qué. Oye, ¿cuál es la vuelta? Yo veo que está todo el mundo en los festivales, ahora me meto. Chimbala está. Y dije, aquí no, que aquí no. No, que Lopopa no, según él. Tú sabes, estoy hablando. Yo te voy a decir algo, sin temor a equivocarme. Chimbala es de lo del género, aquí que está mejor posicionado. Cuando te hablo de mejor posicionado, es que en los festivales le cantan todas las canciones. Hay artistas que vienen aquí. Entre el público español. Exacto, entre el público español y otro público también. Entonces hay artistas que vienen aquí, hacen festivales, hacen fietas, pero la gente no le canta los temas. Entonces hay un fallo ahí. Por eso es que hay artistas que vienen aquí, hacen 5 o 10 parties y después se van. Porque ya no tocan más de ahí. Pero hay discotecas que aguantan porque están llevando a uno, a uno no, al más pegado de redes y está cantando en discoteca también. Sí, es lo que te digo. Hay discotecas que aguantan y hay que no aguantan. Hay que no aguantan. Real, esa es la realidad de aquí. Si tú vienes aquí cobrando un precio caro, tú sabes que te vas a tocar 2 o 3 parties y te vas y ya. Súper nuevo, porque yo no sé si tú eres amigo de Lina, pero yo te voy a preguntar, porque tú tienes que saber más que yo de Europa, que yo. Pero, ¿por qué yo no veo a Tommy en los festivales? Ahora mismo que sé que él aprende la vaina, es que él está cobrando caro o es que no lo quieren. Mira, yo le tengo un cariño grandísimo a Tommy. A Tommy es panita mío, full. De los pocos urbanos con los que yo hago coro y ya que rato hablamos se llama Tommy. Y el chamaquito, un chamaquito bajo perfil, loco. El chamaquito no anda publicando lo que él está haciendo. Pero la fiesta yo veo que la publica. Tú sabes que cuando el chamaquito sube un video es una vaina grande, porque el chamaquito aquí, en el público español, es una bestia. Pero que hay una epidemia de artista dominicano en todos los festivales, en todas las vainas, y no veo ni a Tommy ni a Súper Kenny. Explícame por qué. Súper Kenny también está tocando en muchos festivales. Pero Dios te igual. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué mes que estamos? ¿Qué mes? Estamos en julio, que están todos los artistas. No lo veo a ellos ahora. Bueno, quizá yo entiendo que hay festivales que ya tienen su cartelera de artista, y ellos entienden que quizá no necesitan del trabajo de ellos. Eso puede ser. O puede ser que al tú ya tener tu nombre, que estoy hablando de Tommy, tu nombre fuerte y tu vaina, quizá tú quieres el precio, siempre lo mismo, quieres rebajar un chin a la vaina. Puede ser, puede ser un factor, aunque no creo que sea ese. Quizá tiene que haber algo ahí con el manejo, que quizá no está haciendo los contactos o las conexiones que tiene que tener. Pero el chamaquito es una bestia aquí. ¿Qué tiempo tú tienes aquí en Europa? El día 6 de julio cumple un mes. ¿Va a cumplir un mes? Va a cumplir un mes. ¿Cuántos paris van? Y me queda otro. ¿Va a durar dos meses? Sí, porque... ¿Por qué te vas a mudar para acá? No, lo que pasa es que hay paris, gracias a Dios, hay paris. Este fin de semana tenemos seis. No, no, no. Tenemos, ¿no? ¿Cuántos van? Ya ha tocado. Ya hemos tocado como ocho. ¿Ocho? Y este fin de semana tenemos seis. A partir del jueves, viernes, sábado y domingo. Y te quedo un mes completo. Y me quedo un mes completo. Tengo fiesta hasta el 10 de agosto. Súper nuevo. Tú sabes que ningún artista... Ven, ven, sal tú diciendo, ven, que tú estás haciendo mucha seña. Dile lo que tú quieres que él diga ahí. Oye, que lo que vamos a hacer en el festival, el 3 de agosto, en Madrid. Y el 10 también. ¿Me entiendes? En esta semana solamente jueves, viernes, sábado y domingo, seis paris. Soy down. Ahora le voy a hacer una pregunta súper nueva. Que ningún artista le gusta... Esta pregunta es como que la divarean y nunca dicen... No, sin bulto. Nadie... Tú vas a decir, no, eso no se dice. ¿Cuánto está cobrando el súper nuevo en Europa por fiesta? Ahora mismo. No me hables de que... Cuando tú te pegaste, cobraba tanto. No, ahora. ¿Cuánto cobro? Tontón, tontón. Déjalo confidencial. No, pero que... Deja que él diga a él sí o no lo que quiera decir. Porque él tiene derecho a barajar a la pregunta. No, tontón. Un abrazo, súper nuevo. Tú estás muy fuerte. Ahora, yo te voy a decir algo. Espérate, espérate, espérate. Apérdete. Yo te voy a decir algo a ti. Yo te voy a decir algo a ti. De los altitos urbanos de Santo Domingo que matan aquí en Europa. ¿Quién es uno de los que más suena aquí? Por el video que yo soy el video. No, ya él lo sabe. Yo soy el video. Pues ya tú... Entonces tú... Pero que yo no estoy hablando de que mate. Es que cuánto cobra porque... Porque tú puedes comprar... No, claro, me va a divarear la vaina. No, es que yo no estoy de que en vaina de que... No, tú te puedes meter. Tira un cálculo tú más o menos. No, es que yo no puedo ponerle el precio a lo tuyo. No, pero tira más o menos cinco, cuatro, dos y medio. Tú eres que tienes que poner tu precio. Porque la gente... El que está contratado... Sí, por mí yo... No lo imagino que diga de más. Deja lo que diga. No, pero es que yo nunca he hablado mentiras. Porque te estás como haciendo señas. La gente me conoce porque yo no hablo mentiras, tontón. Yo soy un tipo demasiado real. ¿Cuánto estás cobrando? Que no hablo mentiras. Estoy cobrando por abajo de los cinco. ¿Por abajo de los cinco? Sí, me parece. Está bien. ¿Por qué está tocando? Está bien. Él tiene su vaina de que pegó piledico. El precio está bien. Y el precio está bien. Tú, cuando él a ver, también tienes el disco así, igual que él. Pero tú no quieres cobrar así. Ahora, yo... Yo hay un sistema. Yo aquí nomás estoy con mi DJ. Yo no estoy aquí con equipo de trabajo. Digo, que voy a repartir con fulanito. No, tú solo. En el colega de fulanito. Entonces, calcula tú. ¿Cuál es tu DJ? No, es un amigo mío, mi DJ que está aquí. Y ese no saca avisa. Tú no gastas tus pesos. Ese ciudadano, ¿eh? Ya, lo supernuevo. No, 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 porque él trabaja conmigo hace mucho tiempo. Sí, pero tú sabes que sale más barato. No, porque tú quieres. Y él es el que trabaja conmigo. Y es el que tú quieres que le pague el vuelo a una gente que yo no conozco. Pero es mejor así. Sí, porque estamos hablando ya a nivel de Chercha y de la vaina. O sea, que hay artistas que vienen con un par de gente y él está diciendo que él viene solo. Es que la gente sabe que yo no tengo ahora mismo un equipo de trabajo realmente. Tú no tienes compañía, Nina. Yo soy dueño de mi proyecto Yo. Yo no ando tirándole a fulanito para que me haga esto. No, no. Yo hago mi diligencia yo. Yo y mi DJ. A Super Nuevo, en un tiempo, hace como cinco meses, cuatro meses, lo vi criticando lo de embossing key y la vaina. O el tipo de emboss que se estaba haciendo. Entonces, yo lo veo en Instagram que está haciendo un emboss de ese. Y eso no es lo de emboss que tú criticas. Sí, pero realmente, yo ni lo canto, punto de mi DJ. Sí, pero espérate. Yo te hice, tú viste el comentario. Sí, sí, pero yo ni lo canto. Yo hice ese tema fue por una aventura, para curarme. Pero realmente, ese no es el tipo de música que a mí me identifico. Y es bueno curarse con lo que uno critica. Porque esa música no trasciende. ¿Y para qué la hace? Yo lo hice por Terla Chercha. No las hagas, porque tú eres super nuevo. Yo lo hago por Terla Chercha. Y mira, ahora mismo, en verdad, ahora mismo, ya esa música no está sonando ninguna de esas que son así. Pero yo ni canto ese disco, nada. Yo lo hice por tenerlo ahí en YouTube. Ah, pero el disco está duro. Está duro, pero yo te critiqué en el comentario. No es porque está mal. Si no es porque yo te digo, y esa no es la música que tú criticas. Tú veas que uno también le mete a todo. Pero a nivel de la jornada, a nivel de crecimiento. A nivel de crecimiento comercial y musical. Esa música no trasciende, bro. Está bien. ¿Cómo tú ves a Lilo Cher aquí en Europa? Yo no lo he visto aquí. No aquí, él no está aquí. ¿Cómo tú ves? Así como lírico. Yo qué te digo, yo no sé mucho de la carrera de Lilo Cher, porque no estoy empapado de lo que él está haciendo. No nos seguimos en Instagram ni nada. ¿Tú no lo sigues? No, ni en la mente tampoco. Hay una DEMA por el medio. No, él es mi vida de todo. Todo frío con Lilo Cher. ¿Qué no? No, 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 no. ¿Y por qué si él no te hizo nada ni tú a él? No, en un tiempo él me hizo un par de disparaticos. ¿Puso un par de huevos? Tú supiste, por ese disparate. Entonces, si él no tengo conocimiento, si él le gusta aquí en el público español, si no, tú sabes, no sé decirte una respuesta en concreto con eso. Pero estoy frío con Lilo Cher, yo no tengo problema con nadie. Súper nuevo, ¿cuándo es que tú vas a soltar a Rochimandi? Van a hacer la paga, sí, ya que ni él va a joder contigo, ni tú vas a joder con él. Que sea como así, una vaina bacana de Cher y de vaina. Es que yo no tengo problema con Roch. Pero que tú en la vaina yo te veo siempre como un hijo. Yo nunca he tenido problema con Roch, Roch es mío. Todo frío con Roch, por eso yo lo conozco yo antes de Pegase. Antes de él ser Roch, yo conozco a Roch. Yo te digo que yo veo que tú siempre, cuando hay una entrevista, Súper nuevo está bien y ahí mismo se daña con Roch. Y desde que hay una entrevista. Lo que pasa es, lo que pasa es, eso fue con la vaina de los millones que hay que cobrar por la fiesta y la vaina. Que yo dije que no puede cobrar dos millones. Después de ahí, pues ya que vino Chimoteo y la vaina. Y, como no está actualizado. No fue por nada personal. Cuando él decía, van 100 millones de pesos. Eso, ¿qué tú dices? No, que él decía que cobraba dos millones por fiesta. Ok, y tú lo contradeciste. No, yo dije que eso no puede ser porque... Pero está bien, cuando tú... Pero Nijillo cobra dos millones de pesos por fiesta. No, que son diferentes altitas. Cualquiera, tú tienes un público de vaina y de otro tienes otro público. Ninguna discoteca en el país aguanta, ha pagado millones de pesos, tú estás claro. Pero nada con Roch, nada personal. Simplemente fue un comentario que se salió de contexto, pero nada personal con él. El loco está bien. El loco está rompiendo aquí y ya está. La exclusividad cuesta más que el show. ¿Tú lo sabes que es así? No, pero está bien. Si él cobra dos millones está bien. No, yo no estoy confirmando que ha cobrado dos millones. Estoy confirmando. Me retrato lo que dije. Si se sintió mal, Iván, en el fondo, le pido disculpas. No, yo no sé si se sintió mal. Yo creo que usted... Él se ofendió. ¿Usted también? 35 mil dólares por featuring. ¿Cómo es? Ah, ¿para tú hacer un featuring con él? ¿Y tú ibas a hacer un featuring con él? No, es que yo nunca he hablado con él de featuring. Y si vamos a suponer, él te dice para hacer un featuring, ¿tú lo haces? Claro. ¿Sin ninguna demagogia? Sin ningún problema, porque él sabe... Él y yo hicimos un tema durísimo donde está, pero que nunca salió, porque él no quiso. ¿Cómo? Y le grabamos videos y de todo, y él dijo que el tema no iba a salir, no salió. ¿Pero después que él se pegó? Sí, cuando él estaba comenzando. ¿Pero primero? Hicimos un tema durísimo. ¿Pero ya cuando estaba en el dembow o cuando estaba en el rap? Cuando estaba en el dembow. Ok. Ya, yo te pregunté si él te dice para hacer un featuring. Le damos, le damos. Pero tú mismo, ¿no te atreves a decirle que tú quieres hacer un featuring con él? Tú, de tu vaina que... Ellos, Pilar, ¿tú quieres grabar con ellos? No, porque él sabe. Él sabe que la gana de trabajar con él siempre han estado ahí. Él lo sabe. Lo que pasa es que tú sabes que nosotros, los urbanos, por el orgullo, ¿me entiendes? Que tenemos nosotros mismos con nosotros mismos. Tú, ¿me entiendes? Muchas veces no hacemos cosas reales. Pero él sabe que lo que es. Y él me conoce desde hace pila de tiempo. Él es mío como quiera. Bendiciones para Rochi, para su familia, su equipo de trabajo. Bendiciones para todo el mundo. Claro. Uno lo gana en trabajo, ¿me entiendes? En trabajo, sin chimis, sin vaina. Y ya. Porque mírame, súper nuevo, ahora me meto, le sale, pones a su bronceador, porque están metando la vaina y que van a hacer pasar vergüenza. Tú lo viste, lo voy a hacer pasar vergüenza a los que están en Europa, voy para allá. Pero, ¿sabes cómo es el alfa? O sea, el alfa es pilerisísimo. Sí, pero entonces... Entonces, si uno le hace caso a la pila que hace el otro, siempre van a estar como en ese tú me dices y yo te digo. Y como dijo Leo Redé, una publicación, coño, en vez de buscarnos, en vez de tener bacanería con nosotros mismos, en vez de resaltar el trabajo del otro que está haciendo aquí también, ¿por qué? ¿Por qué irte en contra y en chisme? No, pero yo mismo no lo veo como que eso en contra, eso está bien lo que él hizo. Claro, porque esa es su forma de ser, él es así. No, porque mira, vamos a poner, está Rochi, está Chimbala y está el alfa, y está súper nuevo y está lírico aquí, ahora mismito, está Papera también. El alfa, sabe ya que ellos están primero aquí, él tiene su agenda llena de su vaina, pero está regado que estos son los que están para allá ahora, ¿verdad? Para que se sienta que él llegó, ¿qué él tiene que hacer? Montar pila. Ah, pues yo voy para allá, voy a poner su vaina, vamos a pasar vergüenza. ¿Qué van a hacer los otros? Conmigo no, aquí no, ¿qué yo qué? Chimbala, tú sabes, respondiéndole a ella a Rochi, aquí es que ese soy yo, y Rochi por otro lado, y se prende la vaina, y aunque quizá ustedes mismos, los artistas, digan que no, si ustedes tienen 10 fiestas, se les pueden sumar 3 más por esos chimes, ¿o es mentira? Se les pueden sumar 3 más en dicoteca dominicana, en sala española no. No, porque los españoles no siguen esa vaina. Sí, pero yo estoy tocando en dicoteca española solamente, yo no estoy tocando en dicoteca latina. Ah, pues si, ¿esa discoteca es de español nada más? ¿Qué está ahí? No, yo estoy ensayando una vaina ahí, yo no estoy, yo no voy a tocar ahí ahora. Está bien, si te llamo a una discoteca dominicana, y te quiere contratar, ¿tú le vas a decir que no? No, le damos el precio que es y tocamos, andamos trabajando, viejo es. Pero tú sabes que ya, discoteca dominicana, si son 5, hay que negociar, porque tú sabes que somos dominicanos, somos negociantes. Es que uno es negociante, ellos nomás tienen que tirar ahí ya. ¿A quién es el que tienen que tirar? A Yuli, el que me lleva la gira, Yuli, Yuli Cane. Yuli, responde los mensajes, que a veces tiran para una fiesta, y tú vienes a responder el lunes, y ya la fiesta pasó. No hay que echarle a daño, no lo conozco, porque hay managers que no responden. Él es el tativo, el tativo, el tativo, él siempre tativo con su teléfono encima. ¿Qué consejo tú le das a lo altista, no di que nuevos talentos, sino a lo altista, que ahora mismo están pegados, que son nuevos, vamos a suponer paperas, que están pegados nuevos, Lomiel, Yaguan, que están pegados ahora, que no di que, que son nuevos talentos, pero están pegados ahora. Que los cuartos les rindan, porque tú sabes que cuando tú estás buscando pilas de cuartos, en un momento, tú piensas que esos cuartos no se van a acabar, que siempre van a estar entrando, y entrando, y entrando, y llega un momento, que dejan de entrar, y tú sabes que es lo que te hace caer más, en hoy y vaina, cuando tú eres altista, cuando tú estás pegado, ¿verdad? Y empiezas a hacer pilas, fiestas, 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 pero tú no tienes el tema pegado, en la calle, y cuando tú vas a la discoteca a cantar, y tú cantas, y todo el mundo te corre, tú mismo crees que tú estás pegado todavía, porque tú estás viendo que estás enseñando el coro, tú mismo en tu mente, tú estás pegado, entonces, las fiestas van más bajando, y fulano, te puedo dar tanto, pero tú dices, tú estás loco, pero yo estoy pegado, la gente me canta, y yo qué, y no quiere bajar el precio, pero en la mente de él, porque los que están con él, son focas, tú eres duro, tú estás todo, que yo qué, estamos rompiendo, le dejan en una burbuja, y no bajan el precio, y se quedan ahí, después, se desaparecen de la discoteca, y de todos los lados, donde pueden seguir haciendo muchas fiestas, ¿qué consejo tú le dices a él? Es que todo ese consejo, lo llevaste, fue para Cuba, yo le di, pero es un consejo, comenzaste con un consejo, y terminaste con un lit, y te voy a decir, un consejo por qué, un consejo, ese consejo yo lo digo, porque, tú sabes que yo he estado con pilas de artista, y pilas de vainas, te voy a poner un ejemplo,